Venga chicos, pues el juego se llama las cuatro esquinas, ¿vale? Vamos a dividirlas en cuatro grupos, dos en un campo y dos en el otro. Básicamente el juego consiste en completar una ronda, pasas por todas las colchonetas, pero para pasar de una colchoneta a otra hay que cambiar la seta, de un cono al otro, si está adelante, pues de adelante a atrás, y los del medio te tienen que eliminar con las bolas. Encima de las colchonetas es casa, no te pueden eliminar, pero no puedes permanecer más de cinco segundos encima de las colchonetas, ¿vale? Cada jugador que cumple una ronda son tres puntos para el equipo, su equipo. Si te lanzan el balón y lo coges en el aire antes de que caiga al suelo, son dos puntos, pero si te eliminan, un punto para el equipo que te ha eliminado. Cuando te eliminan, empieza desde el principio, no puedes seguir completando la ronda, ¿vale? ¿Alguna duda? Vamos a hacerlo ahí. La mutación, tres puntos si completas la ronda, dos si coges el balón en el aire, y uno si te eliminan, pero eso es para el equipo que está eliminando, ¿vale? Voy a hacer la ronda. Uno, dos, tres. ¿Verdad? Uno, dos, tres. No, ya sabes que las pichas a la boca. Uno, dos, tres. Uno. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres. Uno, dos y tres. El uno y dos. El dos. Tío, ayúdame. ¡Vamos! 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 Esa. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.